¡Suscríbete al canal! Aquí la vamos a ver otra vez, en el movimiento, ante la salida, la buscó Pérez, y en el momento del toque, al momento del toque, hay posición adelantada, hay fuerte lugar, escuchamos a Arturo Grisio. Arturo Grisio 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 En el caso de la primera de los dos, no sabía que era fácil regular. Los mundiales de Colombia en el 2002 no perdió, hasta Estados Unidos en el octavo. Y tampoco lo había hecho a sabores de falta, un término como el de la Francia. Como todos dicen, fácil regular sería la primera de los dos. Pero aquí hablamos de... ...y si creo que... Bueno, no comparto mucho los sublinos que simplemente me parece que es un tema pesado de esperar un recuerdo. Como viene el día de hoy, pero aquí la verdad es que está más bajo el paciente. La verdad es que es mejor de todos, que no están en China. Pero yo creo que es pesado que hay un lado argentino que siempre viene que la tierra. Una alemana y con mejor preferencia es Argentina. Y que es el partido de América y el del equipo. En el segundo tiempo, igual a ser en el coro. El lado argentino, periodino, lo demás si quiere ser. Y el dinero es el que sea nada más. Por eso nos matamos. Sí, gracias. que después ya se le utilizaron, pero no ha habido esa salida a la luz por Messi, el reino mexicano está para competir en ese partido, ya vemos, si el nivel alcanza para una de las grandes competencias que también tenemos que vernos en esa realidad argentina, es el gran equipo de la mano del campeón del mundo de la dirección. Gracias. 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 Gracias.